No me creo lo que voy a hacer ¡Nada creo lo que voy a hacer! ¡Hola, lobes! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Yo soy Raquel, por si no me conocías Y estoy aquí en otro vídeo más Subo todos los miércoles y todos los sábados Así que si no quieres perderte nada de mi contenido Ya sabes lo que tienes que hacer Por aquí van a estar mis redes sociales y eso Hoy voy a volver a tener 12 años Y voy a volver a meterme a Omegle Hace que no entro real Desde que soy una maldita cría Y no sé cómo se entra aquí Bits, vamos allá Vídeo Buah, me da un poco de corte Pero bueno, a ver Me quiere hacer flequilla, tu flequilla me inspira Pero no me quedaría así ¿De dónde estás? ¡Negro! 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 ¿Qué? ¿Negro? ¿Qué? ¿Qué? ¡Negro! 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 ¡Qué arte! ¡Ojalá saber bailar así el baile, tío! Hear or cry And turn our nation But to you No se conecta nadie ¿Qué mierda es esto? Estoy haciendo sufrir a mi perro ¿Qué quieres ver? Hi Why the man can't compete with me? Why the man can't compete with me? I don't speak English because I am French Caran, do 42 42 42 Hi What's your puppy's name? He don't have a name Because I'm going to eat him today Oh tasty sí ¡sí! I like your dog thank you, I'm going to eat him today it's my dinner you're going to eat him? yeah, in Spain we ate dogs yeah, you're disgusting ¡hasta la 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 la! bienvenido tu consulta es sobre el número de tres que estas llamando si 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 un problema con la clave configuración de los canales no puedes ver la televisión u otro tipo de incidencia WIFI WIFI pati oh honey what do you have in there que te pervertido hombre you know how to do this no i'm searching for people who know how to do that sorry por favor que me que me va dar algo hola chamas mami que tu quieres ah que llego tu tiburon oh spain oh spain puto culo cabron yes puto puto i'm looking for feet could you show me your feet no puto cabron o cabron p what are you doing in here how many likes for a booty pic hee i'm looking for a sugar daddy so i think it's fair I will be your sugar daddy right now Well, where are you from? I'm from wherever you want I just need you to say, you know Cerdito No, thank you La tienes pequeña seguro Somebody told us that you don't use pendejo No, you don't use that word No, that's from, um, Mexico, I think Could you, like, contarme un chiste? Do you want to fuck? What? Do you want to fuck? I want you to tell me a joke Do you want to have sex? Uh, no Cerdito Hi Yeah, I've seen it What's funnier than 24? I don't get it, like, 20 Yo sin Money Heist Mi ex la tenía más grande Y mi hermano que tiene 3 años menos que yo Por favor, otra p*** Ya no What? ¿Qué cojones tenía? Ha pasado de mi p*** cara No me puedo creer que no hubiese grabado eso Creo que fue lo mejor hasta ahora O sea, el chaval estaba haciendo Y yo también mientras tirábamos En plan de, no sé, no sé Ha sido muy gracioso Pero bueno Joder, no se ha grabado, qué mal Es que la cámara me graba 24 minutos Hola, hola Boat like rocket show Wow Pero no me sales, tío O sea, no tienes cámara Hola Hola, ¿de dónde eres? Colombia Uh, como Maluma Yo de España Ojalá ser de Colombia Como Maluma J Balvin J Balvin Mami ¿De dónde se cuenta? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Eh, no sé 21 Ah, 20, 20 Muy bien, muy bien ¿Y tú cuántos tienes? Yo te echo 26 26 Yo también tengo 20 ¿Me perdonas? S C ¿Dónde sois? Spanish Ah, yo también hablo en España O sea, yo también vivo en España Estoy muy confundida, la verdad O sea, muy confundida So ¿Alcanzas a escuchar? Claro que sí Es que mi vecino Un ruido Ah, que no eres tú No, soy mi vecino Bueno, tiene un buen gusto ¿Estás buscando a Andresito? Estoy buscando más un Sugar Daddy Pero no Jajaja 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 Espera, espera, espera ¿De dónde eres? De Caí o Ciudad ¿De qué? Chile Ah, bueno, estamos muy lejos Yo soy de España ¿Por qué estoy en TikTok Chile? No estoy en TikTok Chile Este podría ser perfectamente El vecino era de otro Porque tenían la misma canción Pues estaba bien guapo Hi ¿Puedes insultarme en venezolano? Ah, no lo sé ¿Tú eres más rico? ¿O te pico el culo? Wow, qué lindo es tu ojo ¿Qué me estás contando? ¿Qué te estoy ocultando? Dime un insulto en México En colombiano Uy, no, pero es que hay colombiano muy fuerte ¿Y qué? No importa No importa A ver Eh, usted es una hijueputa Así Hijo de puta Sino Hijueputa Hijueputa Perra Pinche hijueputa, verga No me troque Qué majo Mira esto Hola 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? De Colombia ¿Otro de Colombia, tío? Qué guay Como... Uh, me seguí en Colombia Como malumita Insúltame en colombiano, güey No Sí, insultame... Dime insultos Carechima, malparido Carechima, malparido Hola Hola Hola, ¿de dónde eres? Espera, yo también te pongo gafas Ole No, tienes dos gafas No, no, no Oye, mi coleta es notable Joder, regálame una gafa Yo te la regalo Mira, estás donde la gasolinera Ole Wow ¿Por qué las focas miran hacia arriba? ¿Por qué están enfocando? No, no sé ¿Por qué miran a los focos? Me voy Me retiro de la vida yo ¿Qué estás haciendo? Dame los brazos en el culo Eh, el Barça He visto el Barça Sí Muy bien Hey, I want to sing some Some for you Oh, nice Por ti ¿Sabes que nos encontramos así? I'm so good It's your turn Eh, no sé cantar Pero puedo bailar la Macarena Si quieres contigo Bailar la Macarena Bailar la Macarena Bailar la Macarena Bailar tu cuerpo Alegría Macarena Eh, eh Para dar la alegría y cosas buenas Darle a tu cuerpo Alegría Macarena Eh, Macarena Ah, ah Esto suena a mejor amigo Uy, lo he cortado Pobrecito Es un pelo ¿Qué es tu pelo? Hola Espere, espere, espere ¿De dónde estás? ¿De spanish? Se me ha tildado esta mierda Parecía un gusano, tío Qué asco Qué cojones Qué cojones es eso Hi You're gonna show me Like everyone else Pero me gusta tu padre Hola No sé qué llevas en la cara Pero me gusta, lo quiero Hola Hola, uy, ¿de dónde eres? Colombia Jolín, todos los de Colombia Qué envidia Medellín Maluma G. Balvin Pinche moda Pinche qué? Modorra Me dijo Pinche culiao La tortilla de patata Muy hecha o poco hecha La serpiente No, la tortilla Tortilla De patata Muy hecha o poco hecha No sé ¿Quién es de mi novia? Mira, justo me llama el mío Dios, os prometo que no es mentira Bueno chicos, pues nada Hasta aquí mi vídeo En Omegle Omegle He intentado hacerlo gracioso No sé La gente es muy random Así que nada Espero que os haya gustado Recordad que por aquí están mis redes sociales Y que si hago parte 2 Ya sabes cómo puedes enterarte Para poder verme Y conocernos Un besazo Os adoro No olvidéis de suscribiros Que ya se me olvidaba Hago el spam Y hago el spam a medias Por cierto Nadie se ha fijado en mi sudadera Estoy Mosqueada Dolida Chau 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 Chau